esto es como una pequeña room la verdad vamos a hacer esta que es haciendo rooms en la cueva calavera pero a mí no me interesa lo demás es esto lo de esto así que no voy a no voy a llegar al nivel bien si voy a llegar a nivel 100 me salgo antes porque porque quiero farmear quiero farmear lo que viene siendo el mineral radiactivo vale así que estamos listos estamos listos lo tenemos todo preparado vale si nunca habéis visto esto preparados porque es una maldita locura lo que hay aquí de bichos en pero una maldita locura que hacen muchísimo daño solamente la momia y tan 36 que ya me dirás tú una momia que quiten 36 en cuidadito bueno vamos a intentar farmear rápidamente seguimos para abajo estos bichos son muy pesados vale puede decir que son como las anguilas normales pero no hay cuesta bastante más y la verdad es que está bastante guay los bichos nuevos me gusta porque así insume un poco la dificultad la verdad camilla la cueva calavera la verdad a mí no me costaba absolutamente nada ya para mí era un paseo por casa y la verdad era muy fácil vamos a ver si hay más lo dicho no quiero bajar niveles lo único que quiero es cuando he dicho es conseguir mineral radiactivo así que nuestra misión es buscar eso minerales radiactivo y listo no bajar niveles venga hay muchísimos pero muchísimo como que han subido que haya mucho más bicho para que sea más complicado yo creo que ese es el único punto de dificultad que tiene que viene un montón de bichos más vale no es que es que los bichos sean más fuertes ni nada bueno creo que sí que a lo mejor es algo más fuerte pero vaya no es tampoco una cosa del otro mundo hay mucho más entonces pues te da la sensación de que es más difícil venga va a llevar la setita no le vamos a hacer el feo esta gente se van a comer la bomba que hacen daño en también oe chaval eso la cantidad de bichos la acumulación de bichos que hay no es normal bueno y porque yo tengo el uy mira esta tiene un de esto un diamante de esto vale de míster aquí una gema no se le llama no me acuerdo como se le llama a la moneda de míster aquí la verdad nada va que he venido a buscar es otra cosa lo que he venido a buscar es otra cosa no hemos encontrado escalera creo así que habrá que seguir investigando por aquí no creo que no lo he encontrado vaya pues si tiene que estar por abajo la escalera y no la he visto hemos limpiado toda la zona y no hay nada nada a míralas estaban aquí al principio vaya feito no lo había visto bebemos café lo mejor es tener velocidad y siempre tener mucha comida aquí tenemos lo que hemos venido a buscar que es esto para eso estamos aquí nada más porque la emisión ya la completé en su momento y nada lo hice en un día lo hice muy súper rápido porque tenía ganas de pasarme la para ver si te daban algo y nada de dan lo las gemas está de míster aquí y listo vale entonces merece más la pena quedarte y farmear en plan aprovechar los siete días y farmear el el mineral que lo que merece más la pena por pasarte la misión vale o sea comer antes que me muera bueno para morirme todavía me quedaba pero si lo podemos evitar lo evitamos perfecto nos llevamos esto os quitamos de enmedia me voy para abajo no hombre es un nivel de bichos nada más perfecto ah no no es un nivel de bichos vámonos madre mía que pecha de bichos por dios escucho oye el juego súper harto no sé por qué ok quiero mineral quiero mineral quiero ver a veces minerales debajo quédate bichos por aquí hay algo de mineral no hay nada nos vamos es difícil de encontrarlo por lo menos en los primeros niveles sí que cuesta un poquito más después verdad que pues eso que cuesta un poquito menos encontrar el mineral me flipa los niveles que está lleno de moscas de éstas de éstas moscas inmortales pues me flipa la verdad y cuando hay moscas de esas infinitas más 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 como estos más anguilas los bichos estos volando y un montón de bichos más es como un nivel que tú dices guau me encanta mi vida mira otra 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 baba con otra gema aquí de éstas vamos a matarla bueno esto nos da un montón de minerales que no nos interesa los minerales solo me interesa el mineral radiactivo pero bueno no pasa nada seguimos bajando ostras que hostia me ha pegado y yo creo que los niveles más difíciles son donde están las momias la momia aunque se muevan muy muy despacito si hay muchas oye cuidado cuidado con el temario que te pueden joder la vida por qué no pones bomba eres tonto yo creo que ya está que quiebra hay que hacerle ahí oye teníamos un café triple de eso pero bueno para que ahí si nos toca una bajada una caída los niveles que tienen poco a piedra y están muy juntita lo mejor es romperlo todo porque que te toque una bajada una caída es más probable porque rompe toda la roca entonces es más probable ok este nivel si que me jode bastante por qué porque habéis visto todos los fantasmas que vienen ahí detrás a que no es normal mira aquí hay una caída vámonos no he visto mineral caemos 7 hay que tener cuidado con el nivel vale vamos por el 41 vamos tenemos tenemos de sobra todavía pero no nos podemos confiar que en un momento a lo mejor nos colocamos en el 100 cuando no quiere llegar al 100 eh pukake 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 vale he hecho el robo de vida justamente me había curado pero bueno me curó 50 cuidado claro le hago más tiene más vida más robo de vida le hago tiene sentido la verdad vamos a matar a estos bichos pero la verdad que los cabezones esto con que disparen mucho eso molesta bastante vamos a beber café que se nos ha ido y yo creo que ya está vamos a ver una bajadita no pido mucho esto que tiene dentro una roquilla ah tiene un un tiene comida digo esa baba está un poco rara por dentro ya decía yo y tan rara que era vale tenemos bajada por ahí así que no nos vamos a ir mucho más para allá me gustaría mirar por si acaso hubiese mineral no merece la pena no merece la pena lo que he hecho si tenéis la bajada aquí cerca bajar porque más para abajo habrá más minerales vale no te merece la pena recorrerte todo lo que es el nivel para que después no haya nada como me ha pasado a mí tenemos la salida por aquí venga hombre a esto tampoco no le vamos a hacer feo a ese le esquivamos y esto lo dicho no merece la pena mirar todo el nivel si tenéis la escalera cerquita abajo hay más minerales así que ya está vamos para abajo y listo no os preocupéis vamos para abajo este es increíble quiero ver lo que me dan bueno siempre me dan lo mismo lo guay es que debería haberle metido otro otro dropeos a estos bichos ya que aparece un montón y son más fuertes que lo normal así que estaría guay que le hubiesen metido otro drops no no que te den lo mismo vamos a tirar esto esta comida me parece la mejor lo que pasa que yo nunca lo uso porque porque es súper cara pero súper cara entonces no no me merece la pena prefiero el queso que da ostras soy tonto pero espera espera que me he liado que me he liado que quería poner una bomba y he cogido el queso a moriros y lo guay lo chulo es que se hubiese quedado así en la mina una vez que te sale la misión que hubiese un un momentito ah tenía una de esas no pasa nada tengo ciento y pico y ya me sobran porque no no me la gasto en nada ya que no tengo nada en que gastarlo ¿no? podría conseguir más para mejorar mejores armas eso sí es verdad lo podría hacer sí nivel 49 no llegamos al cine ni de coño ¿vale? así que perfecto vamos a beber un poco de café seguimos matando bichos y nos vamos para abajo no tengo más ganas de pelearme con esos bichos por ahí esto lo ponemos por aquí para que vaya explotando mientras esto sí que los quiero venga fuera la esquina prismática importantísimo siempre lo mejor de lo mejor la esquina que guay un nivel que no me gusta nada me voy igual que haya mineral radiactivo haya lo que haya yo me voy de ahí porque esos niveles en espiral en espiral son muy tradicioneros pero muy tradicioneros niveles son de los que más difíciles me parece sin lugar a duda ojo un boquetón vámonos ostras la bomba esa me va a ayudar un poquito ostras chaval lo que había aparecido por ahí ah vienen los murciélagos cuidado con los murciélagos parecen tontería pero cuidado que esos murciélagos de iridio te revientan la vida en un momento pero en un momento a eso no lo han cambiado pero cuidadito cuidadito con el daño que hacen ya de base de base un mordisco de estos murciélagos te hace treinta y pico así que cuidadito seguimos bajando wow estos niveles os recomiendo que hagáis esto porque os podéis tocar una caída ¿vale? muy probable que os toque una caída puede ser que no pero oye si os toca guay me voy directamente ¿para qué molestarme más? ostras lo que viene por ahí tú cuando no os queréis complicar hacéis así y se morirán ¿vale? os prometo que se morirán si no se mueren ya se quedan a muy pocos toquecitos y ya está ¿vale? truquitos para sobrevivir un poco sé que es un poco así boom que ha pasado a nivel 67 ¿vale? digo ¿por qué está vibrando eso? espero que no me haya pasado la misión pero no estamos bastante lejos de pasarnos la misión así que otra esquilas prismáticas vámonos vámonos que con las misiones Mr. Kim me quedo sin esquilas prismáticas ya sabéis que hay una misión que con 4 esquilas prismáticas la verdad que esa la he hecho un montón porque es la más fácil la más rápida y con la que puede farmear más diamantes de estos vamos por aquí otra esquila prismática cuidado llevamos 3 lo bueno es que ya no tengo que gastar más así que ya todas las que farme son para guardarla no tengo que gastar más esquilas prismáticas nada venga una caidita buena nivel 70 hay que tener cuidadito nivel 76 cuidadito y no llegar al nivel 100 mucho mucho cuidadito te imaginas que ahora caigo no solo son 15 niveles lo que pesca eh eh uff chaval va me mola pelearme con esto uff y siento ese un alivio cuando los mata voy bajando con las escalerizas más fácil vamos los murcielaguillos que no nos cuesta nada bebemos comemos lo hacemos todo rápido no me pegues por favor gracias vale no hay mineral así que seguimos bajando por aquí otra escalerita prefiero las escaleras ya os digo a una caída ahora mismo vaya que nos toque 15 niveles y nos la lía pardísimo así que ya caídas no vamos a coger ninguna más vamos a ir bajando despacito vamos a investigar lo que viene siendo todos los niveles porque ahora ya que no queremos bajar pesados son los cabezones esto son muy pesados lanzan más de una bola tío los 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 murcielagos también te dan gemas aquí tío y ya te da todo gemas aquí otra skin la primática mira aquí tenemos carbón que la verdad no sé para qué lo quiero pero hay carbón ahí por si alguien interesa y seguimos bajando nivel 87 eso es un boquete no me interesa para nada cogerlo así que lo que tenemos que buscar es otra bajada va a ser un directito haciendo haciendo farmeo vale vamos a farmear un montón bueno vamos a farmear vamos a conseguir el bueno no sé si el 100% lo vamos a conseguir ostras porque se me ha cambiado hasta una pila tú esto fuera esto fuera hemos farmeado muy poquito nos ha parecido muy poco la verdad y nos vamos a ir yo creo que ya lo podemos dejar por aquí esta esta raid esta bajadita guapa que nos hemos pegado vamos a ir